Puedo darle cada uno a dos gramos diarios, dependiendo del... Entonces, esa es una ventaja. La otra ventaja es, en niños, en los neonatos, ¿qué pasa en los neonatos? Su barrera de mato encefalica está libre todavía, pues tampoco, no está madura. Por eso es que dice, cuando hay una infección sistémica en un neonato es meningitis. Le dice, meningoencefalitis de frente. ¿Por qué? Porque lo más probable que esos gérmenes han pasado a la barrera de mato encefalica. Entonces, esto... Entonces, la cebo-taxime tiene una unión proteica de 30%. La cebo-trazona tiene una unión proteica del 80% a 85%. Entonces, ¿qué pasa en un neonato que no solamente tiene la barrera de mato encefalica libre? Si no tiene... El hígado no le funciona bien todavía y los riñones tampoco. Entonces, las bilirubinas no se metabolizan bien si tienen algunos problemas. Y si no se metabolizan, en el hígado está enfermo, no se metabolizan. ¿Qué hace? Entonces, van a la sangre y se unen a las proteínas, a la albúmina. Entonces, a la cebo-taxime le queda como 70% de albúmina, se puede unir. Y usted sabe que las que están unidas atravesan barrera, ¿no? Pero las que están libres, sí. En cambio, en centrazona, como tiene el 85% le queda un 15%, no menos milirubinas, van a estar libres. Y si atraviesan barrera de mato encefalica, ¿qué producen? Que-ni-tero. Entonces, ¿cuáles son las efoloporinas que producen, que tienen más riesgo de que un e-tero? La cestria, sorda. Y menos riesgo, la cebo-taxime. La de cuarta generación, la centricrime, se pira, como he dicho, que tiene para el tapilo, igual que la de primera, pero para acá, casi son las de segunda, igual que la centricrime, igual que todas ellas, porque cubren, si cubren, se romona también, se pira, también cubren, se pira también. Y entonces, se puede utilizar. Pero, en antes hablábamos de, esto de la lectura del antibiograma. Cuando hay un enterococo, enterobacter, enterobacter cloacae, entonces, que me sale sensible, es efoloporina de tercera. Yo no le doy, porque hemos dicho que puede producir, puede producir, es producción de beta-lacta más. Entonces, por más que me salga sensible, no le puedo dar esos medicamentos. Pero sí le puedo dar a un enterobacter, centricrime o centricrime, porque el centricrime es una molécula más pequeña y sí están dirigidas a enterobacter, aparte de los carmobacter. Acá tiene, ya hemos dicho, hacemos las hemófilos impresas, solo las de segunda, enterobacter, scoli, tiene elevada sensibilidad, bactero y fragilis, solo las de segunda, pseudomula, las de tercera, septacidina y cuarta. Este ya lo vimos. Y acá tiene el espectro, las de primera, excepto copo y estafilo, que son medicinitos sensibles. Las de segunda ya tiene para hemófilos impresa, eclesiore, chelichia coli y bacteroides fragilis, que es el de la, que vimos, la de semopsitina. Las de tercera, pseudomona, septacidina y semopsitina, de cuarta se genera la tercera, pero más resistente, bueno, la de semopsitina. Uso clínico, primera generación, se utiliza a veces para infecciones urinarias bajas. Hay infecciones urinarias que son altas, bajas, y hay otras que son bacteriores asintomáticos. En infecciones urinarias altas generalmente hay compromiso sistémico. Y ahí sí vale el antibiograma. Si es una infección urinaria alta, confiere con todo el riesgo de, es alto, entonces en ese contexto sí tienen que usar el antibiograma. Pero cuando es una infección urinaria baja, la infección está confinada a la vejiga, no más. Entonces lo que me interesa es que el antibiótico llegue a la vejiga. Y hemos mencionado que para dar la dosis, o sea, para que haya efecto, la concentración en vejiga tiene que ser diez veces mayor que el mic. Si usted da un antibiótico que se elimina por orina, las concentraciones que alcanzan ahí en vejiga son cien a doscientas veces mayor que el mic. Entonces necesita, ¿hay resistencia? No hay resistencia. O sea, la resistencia es en infecciones urinarias alta, no en bajas. Por esta razón es que para toda infección, cuando hay cistitis, bueno, el clínico ya conoce cómo es una cistitis, no necesito ver cultivo. O sea, sin cultivo le puedo darse para poner a la de primera o de segunda, o le puedo dar a otros anti-vejiga. Menos anti-vejiga me hubiera agarrado mucho resistencia. Entonces, es sencillo. Las de segunda generación, hemos querido ser fluentes, para infecciones urinarias bajas también, pero para infecciones respiratorias altas. Y las de tercera generación, para infecciones graves resistentes, generalmente para hemófilos y fluentes, también y especialmente para suenomona erógenosa. Los efectos indeseables de las hemoroporinas, similares a todos los beta-alactámicos, pero diarrea es más frecuente, y reacción cruzada entre beta-alactámicos, 5 a 10% es lo que vimos. No, alpenicilina sobre todo. Enfermedad por suero, el cerebro de diáceo y diáceo. El otro grupo, los hemoroporinas, penicilinas, el otro es cefaloporinas, y el otro grupo es karma-penicilina. Karma-penicilina se caracteriza por ser antibióticos, también con tericidas, pero que tienen un espectro bastante amplio, es un amplio espectro. Coge gran positivo, gran negativo, aerobios, anaerobios. Entonces, la idea, acá tenemos tres karma-penicilina, y mi penicilina, y mi penicilina, hay varios, no, ni penicilina, hay más parecido con su cantidad. Los que consideramos acá son tres, para que en la clase, ustedes lo van a revisar más en su libro, la diferencia, acá son dos grupos, y mi penicilina, y mi penicilina, es un grupo, y el herta penicilina, es otro grupo. El mi penicilina, y el mi penicilina, aparte de su cobertura amplia, va dirigido especialmente a pseudomonas, y a sinetobacter, y a sinetobacter. En cambio, en el herta penicilina, no cubre pseudomonas, ni a sinetobacter. Por esta razón, es que el mi penicilina, y el mi penicilina, generalmente, son dirigidos a infecciones, intrahospitalarias, multiorrescentes, y especialmente en UCI, o en UCI, o en salud, donde los pacientes también, en estado grave. Entonces, en cambio, el herta penicilina, es un antibiótico, donde se dice en ambulatorio. Pero, ¿qué infecciones cubren más, y por qué el herta penicilina? Lo que pasa es que, antes hablamos sobre las BLE, que es la beta lactamasa, respecto a este lío. Resulta que la echerichia coli, y la clepsiela, que eran sensibles, a otros antimicrobianos, sefaloponida de segunda, tercera, por el uso indiscriminado, de la sefaloponida de tercera, alquiló resistencia, y por el herta penicilina, y para las BLE, lo único que se usan son los carbo, y para los BLE. Entonces, yo puedo usar el herta penicilina, para todos los inhibidores de solos, que son productores de BLE, pero ahí si pene, me lo pene también, y además para la pseudomonas, y para la sinetorace, pero el herta penicilina, pero algunos lo están usando, algunos colegas mencionan, que es mejor usar el BLE, el herta penicilina, que el INB-PENEM, el mero penicilina, porque lo guardaría el INB-PENEM, para infecciones por pseudomonas, pero hay estudios que han demostrado, que no es cierto, o sea, entonces lo que hacemos nosotros, es pacientes que tienen BLE, y le damos en la hospitalización, le damos su INB-PENEM, o su mero penicilina, y si es que hay que ir a su casa, a ella le damos su herta penicilina, porque se ponga una apoya de ella, por dos o tres días, eso es lo que se hace. Acá tienen los parámetros farmacocinéticos, del mero penicilina, todos los parámetros, para ver cómo llega, las preemí, que se interese el BLE. Las indicaciones, de los cargos penicilina, INB-PENEM resistentes a semolopulina, de tercera, y terapia combinada, con aminoglicósenos, no es nada más, ahí se da esto. Infecciones intrahospitalarias, polimicrobialas, especialmente, en infecciones intrahospitalarias, por pseudomonas, que son resistentes, a otros antieselomonales, y para infecciones clínicas, por GERN, en productores de BLE, respecto a la camada, el efecto extendido. Entonces, ese es el uso, no se puede usar para, a mí me gustaría, que ustedes, cuando hagan clínicas, que dentro del próximo, se ve, que lo llevan en clínicas, vean, agarren con la historia, y vean, bueno, no sé a qué hospital vaya, pero yo he visto, en algunos centros, y mi penín, para todo el mundo, llega, está con fiebre, y mi penín, y eso es un problema, ahorita ya han aparecido, las metaloenzimas, o sea, las cargoapenemasas, y ya no hay que darle, entonces, se vuelven los GERN, se vuelven, multiresistentes, es uno de los problemas, porque se pone acá, que el menopenem es útil, más en meningitis, al parecer, penetra mejor, pero no se olviden, que los cargoapenems, a veces, una cosa es la concentración, en sangre, y otra cosa, es la concentración, en líquidos, se puede requerir, y también, vemos que, es importante, que las concentraciones, en líquidos, sean mucho mayores, que el mic, y al parecer, la dosis, que se tiene que dar, del neuropenem, son altas, y la de inipenem, también, pero, ¿cuál es el riesgo, las reacciones, sanguores, más frecuentes, de los cargoapenem, son, neurotoxicidad, neurotoxicidad, que se ve, en pacientes, nosotros hemos visto, varios casos, en pacientes, que tienen, insuficiencia renal, o en ancianos, que le están dando, la dosis, como si tendría, una depuración, de creatinina, de 80, cuando tiene, una depuración, de 30, entonces, hay que ajustar, en la dosis, lo otro, o sea, insuficiencia renal, hay más riesgo, los dos, pero más riesgo, con limipenel, antecedentes de epilepsia, si el paciente, ha sido epilepte, con no de la limipenel, y lo otro, asociación, cuando se le da, estos ciclos, porina, otras moléculas, esto, lo está recibiendo, aminolicosis, y otros, en esos casos, hay que, hubieran, o no darles, cambiar a otro, o darle meropenel, y por qué, porque meropenel, se da en dosis, bastante altas, entonces, por eso se prefiere, acá tienen, la dosis de meropenel, recomendada, de acuerdo a la depuración, de creatinina, cada, cuantas horas, hasta cada 24, en diálisis, se da cada 24 horas, cada 12, se entiende, los diferentes tipos de diálisis, las reacciones adversas, primeramente son, a pesar que, esto es, mínimo, pero, bueno, el RASH es menos, pero el listo, de reacciones adversas, no son recuperables, pero, ¿cuál es la más grave? Neurotipensical, es la, astriodal, astriodal, monobartamico, tiene cobertura, solo, para aerobios, gran negativos, no tiene cobertura, para gran positivos, aerobios, y no tiene cobertura, para anaerobios, entonces, solamente es, para aerobios, gran negativos, y lógicamente, en ese contexto, se parece un poco, a los aminoglicosios, a los aminoglicosios, los cubremotos, pero, es también para aerobios, gran negativos, activos, sobre seromonas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica? O sea, la primera, hemos dicho, que solamente cubre, un género, esa aerobio gran negativo, la segunda es, menor capacidad inmunogénica, mismo, que menos del 1%, de alérgicos, a la penicilina, son alérgicos, ¿sí? Entonces, se podría dar, en un paciente, que hay riesgo, si tengo que dar, no hay otra cosa, pero tengo que ser, como le llaman, expectación armada, con mi adrenalina a la mano, y ver también, que haya, que esté, que tenga alguien, que pueda intubar, todos esos aspectos, eso no es fácil, y el otro aspecto, es que tiene, menos nefrotóxico, que los aminoglicosiosios, en ese contexto, diría, justamente, hay que dar mejor, astrenar antes de aminoglicosio, el problema es que, el aminoglicosio, ¿qué tipo de antibiótico es? Concentración, dependiente, si yo le doy máxima dosis, va a matar más rápido, los germes, cuando hay un inóbulo, amplio, uno prefiere, actualmente, se está utilizando, carvapenén, o, o, semanoporidas, o, 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 por tres días, no más, ¿para qué? Para mejorar el efecto inóculo, o sea, destruir los germes, lo más rápido que se pueda, lo que no se puede hacer, con el astrionam, y por otro lado, menos de tres días, el riesgo de nefrotoxicidad, con los aminoglicosiosios, es menor, a no ser que haya muchos factores de riesgo, que eso vamos a ver, cuando vemos aminoglicosio. glicopéptidos, son dirigidos a gran positivos especialmente, cocos, así, gran positivos, entonces, lo tienen la gran comisina y la teica, la diferencia general, tienen la lista, ¿qué tienen la lista ahí? Ya, no canse, hay teicos, la deina, que son glicopéptidos, pero acá vemos, generalmente están dirigidos a gérmenes, la gran comisina, está dirigido, más que todo, a esta filococos, oxacilino, o meticilino, resistente, ¿qué se diferenciaba de la teicoplanina? era que la teicoplanina con la gran comisina son, casi tienen el mismo efecto, casi un poquito de variantes, bueno, prefieren más la gran comisina, al inicio y luego la teico, ¿cuál es la diferencia? cuando vamos a ver banco, la banco se da por vía, por infusión, en no menos de una hora y media, o dos horas, en cambio la teico se puede dar por vía, tremuscular, la banco se tiene que dar cada 12 horas, en cambio la teicoplanina se da por vía, tremuscular una vez al día, entonces, algunos lo utilizaban, yo he visto usar, algunos suscriptores, cuando me hicieron una semana, el tratamiento, y luego a su casa con un teicoplanina, una ampolla, pero actualmente ya no tenemos la teicoplanina, no somos biológicos, ahora, ¿qué ha pasado con los estafilococos? cuando se descubre la penicilina por Fleming, ¿no? en el año, en 1920 me parece, por ahí, recién, o 28 o algo así, recién en 1940, se pone, ya se forman, y empiezan, eran unos barriles llenos, y ahí hay un museo, donde se ve unas, y en tablet, así, para aplicar penicilina, era la forma, y lo utilizaron para estafilococos, en el 2 de mayo, yo hice una vez, un trabajo sobre, revisión de la literatura, de la historia de la penicilina, y vemos, ahí sacamos, el 2 de mayo, sacamos, los archivos, había las fotos, para estafilococos, lo usaron, y los resultados eran buenos, por el uso indiscriminado, aparece ya, el estafilococos resistente, a la penicilina, o sea, por beta, beta, y en esos casos, entonces, bueno, se producían, vamos, antibióticos, y aparece, la meticilina, la meticilina, dentro de lo que está, o sea, las penicilinas, antiestafilococos, y donde está la oxa, la nicrooxa, el nicrooxa es cirina, pero, luego, por el uso también, indiscriminado, masivo, aparece, resistencia, a la meticilina, o a la oxa, nosotros tenemos, consideramos más, más que la meti y la oxa, nosotros tenemos la, meticilina, sino la oxa, entonces, consideramos, ahora ya aparece, primero aparece, un estafilocococo, resistente a la peña, pero, sensible, a la oxa, después aparece, un estafilococo, resistente, a la oxa, pero sensible, al banco, porque aparece, el banco, diciendo, como consecuencia, de la, de la, o sea, como consecuencia, del estafilococo, el que fue resistente, a la oxa, aparece, entonces, el estafilococo, obviamente, el inoresistente, interhospitalario, no son con diálogos, que tenía, unas características, las características, eran de, que era, multiresistente, resistente a la clina, resistente a la oxa, resistente a muchos antibióticos, ahí tenía que darse oxa, o digamos, disculpe, banco, o lindazolito, van a ver luego, todo lo que, se puede usar, pero, por el uso, ya indiscriminado, de banco, aparece, el enterococo, resistente a la banca, y en los cuales, hay que dar, enterococo resistente a la banca, ahí ya no se puede dar, vicina, sino hay que dar, el inesolid, y otros antimicrobianos, que lo vamos a ver luego, pero aparte de eso, aparece también, el estafilococo, con resistencia intermedia, a la banca, no total, en esos casos, también se puede dar, el inesolid, pero posteriormente, aparece, el estafilococo, resistente a la banca, y ahí, el tratamiento de visión, es decir, a misa todos los días, no hay nada más que hacer, hasta la fecha, no hay nada, no, menos mal que Dios, el peruano, nosotros todavía no se ha detectado, o no lo hemos detectado, no sé, pero, primero aparece, el estafilococo, orios, intrahospitalario, y después, por el uso amplio también, pues después aparece, el estafilococo, orios, meticilino resistente, adquirido en la comunidad, porque antes decía, ah, estafilococo resistente, es intrahospitalario, en la comunidad no, ahí también, es sensible a la oxa, es sensible a todo, pero aparece, luego aparece, el estafilococo, meticilino resistente, adquirido en la comunidad, y bueno, este estafilococo resistente, adquirido en la comunidad, es diferente, es diferente del estafilococo resistente, adquirido en el hospital, porque la, el adquirido en la comunidad, tiene un gen, que se llama el, pantón, valentín, leucosidín, PBL, que se caracteriza, porque tiene, le da una virulencia especial, al germen, al estafilococo, que produce lesiones, necrotizantes, desde las más simples, pero hasta necrotizantes, en extremidades, y en pulmón, produce esto, neumonitis necrotizante, son severas, pero, otra característica, es que si, son resistentes, lógicamente, no se puede dar la, no se puede dar, beta lactamico, lógicamente, no se puede dar esto, pero, son sensibles, a oxacin, a no, a oxacin, pues no se puede dar, son resistibles, a tetraciclinas, son sensibles, a clindamicina, y son sensibles, a cotrimoxasol, y eso ha creado, actualmente, una controversia, pero, algunos días, lo estamos usando, dice, si yo tengo un paciente, con celulitis, que el genio más sensible, o más factible, sea estafilo, o estrepto, le puedo, antes se daban, la oxacilina, o la dicloxacilina, pero, y que, actualmente, están apareciendo, según estadísticas, un 30% de, estafilo, los cocos, son resistentes, a la, resistentes, adquiridos en la comunidad, resistentes a la, a la, a la, a la, adquiridos en la comunidad, entonces, en ese caso, algunos se piezan, ya no con oxacilina, sino parifisina, sino, con, con, con tetraciclina, o con, con, con trinoxasol, o con clindamicina, y otros más, entonces, este es más o menos, acá tienen, los, La bacteria en la comunidad no tiene muchos factores de arriesgo, el de la clima en un hospital sí tiene factores de arriesgo. La macomisina es un contenicida, un virus de las cintas de pared, pero generalmente para gérmenes que tienen muy gato, tipo enterococo, es bacterio estático y en ese caso tiene que quedar asociado con aminoácidos. Y en la síntesis y el asamblaje de los polímeros de péptido unicado, ahí está el mecanismo íntimo, pero su actividad de microgana es para todos los gérmenes de gran positivo, pero es tapinococo obvio, coagulaza positiva, coagulaza negativa, en resistencia a enterococos también, en músico, es bactericida para gérmenes de gran positivo y bacterio estático para enterococo, por ejemplo. Y acá tienen los mic, generalmente el estampinococo tiene hasta uno, y cuando uno tiene mucho, en las epidemias, por ejemplo, el mic es muy alto, ahí hay que aplicar otras medidas. La vancomicina, son propiedades, absorción, no se absorbe por viola, entonces para qué nos dice ya, pero se usa por viola. Como no se absorbe, hay un, por ejemplo, un buen, las penicilinas, uno, las lincosaminas, dos, y algunos dicen quinolonas, pero generalmente son las lincosaminas, penicilinas...